A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien, seguimos con este espacio del toque del mediodía, hoy martes 31 de octubre del año 2023 a través de este canal 10 de Telenor, canal 310 en alta definición en todo el territorio nacional así como a través de nuestro canal hermano, el canal América, el 1014 de Óptimos Cable nuestro canal de YouTube, el toque del mediodía, entra, accede, suscríbete, activa la campanita de notificaciones comparte con todos tus grupos de WhatsApp y sea parte de este programa el toque del mediodía ahí puedes vernos en vivo, pero si no te da el tiempo puedes vernos más tarde en la noche a cualquier hora además de nuestro Facebook Live, ahí también puedes accesar, acceder a través de Facebook el toque del mediodía y nuestras redes sociales el toque del mediodía TV también nuestras redes personales pueden entrar y compartir con nosotros señores, muchas informaciones, ayer hablamos del aumento a la policía nacional ya dimos los detalles, esto fue una promesa de campaña del presidente Luis Abinader que es una realidad, hay que decirlo, porque la gente nada más quiere que uno ataque al gobierno no, mira ese proyecto de que hablaba Camel Curi, quien es viceministro de inversión de la presidencia donde tanto los inversionistas, ojo, sector construcción, como también las personas de escasos recursos que quieren comprar su vivienda que en vez de pagar una renta de 15 o 20 mil pesos se lo van a pagar a su apartamento, aparte de eso toda la ayuda que le está dando el Estado de los bonos y las facilidades y el seguimiento para que el banco le pueda aprobar que a propósito del banco de reservas, no importa donde usted esté usted puede estar en Estados Unidos, Europa, usted además entra a su cédula y ahí lo depuran y si usted no tiene una vivienda a nombre suyo oigan esto, importante si usted no tiene una vivienda a nombre suyo porque mucha gente tiene vivienda, apartamento y casa y no están a nombre suyo, usted puede aplicar y puede aplicar desde allá, porque hay un programa que es la firma digital de Banreserva y otros bancos que ya usted no va a tener que trasladarse o que coge un vuelo de Estados Unidos o de Europa o de cualquier parte del mundo a venir a firmar unos documentos ya en el mes de noviembre usted puede hacer la firma digital o sea, usted hace su contrato, su solicitud y a la hora de usted firmar, usted firma digitalmente y usted ya le entregan su apartamento así que aplique, esto es algo muy bueno que el gobierno de Luis Sabinader está realizando para los pobres y necesitados bien, tengo comentarios sobre el niño de Villarriba asesinado, digo que murió ahogado en una cisterna y tengo también una información de un hermano mató a otro de una estocada mortal de eso vamos a hablar más adelante pero antes vamos a darle el paso al comentario de la periodista Videlquis Duarte buenas tardes Videlquis gracias Roberto, gracias Roberto, tú sabes que al inicio del espacio yo estuve comentando que fue diagnosticado el primer caso de transmisión de dengue intrauterino es decir, el primer caso en el que la madre embarazada infecta a su bebé de dengue y tras 10 días de manejo el recién nacido superó la enfermedad según declaraciones del infectólogo Clemente Terrero señor director por favor si me pone la foto del infectólogo Clemente Terrero este es un caso muy poco común de transmisión vertical del virus del dengue, o sea intrauterino de madre a hijo y fue diagnosticado y tratado por este infectólogo Clemente Terrero siendo el primer caso confirmado en un laboratorio de nuestro país, de República Dominicana el recién nacido comenzó a presentar fiebre e irritabilidad al tercer día de vida y la madre, Altaira Pelta Peña empezó fiebre al día siguiente de haber sido sometida al procedimiento de la cesárea la transmisión vertical del virus en el niño fue confirmada por antígeno NS1 por reacción en cadena de la famosa prueba PCR en la transmisión vertical del virus del dengue al neonato se da cuando la madre infecta durante el embarazo al presentar el caso Terrero dijo que en 30 años que tiene registrando incidencias de dengue en el país esta es la primera vez que se realiza la confirmación de este tipo de caso de transmisión vertical pero enhorabuena y gracias a las atenciones del infectólogo Clemente Terrero tanto la madre como el niño ya están fuera de peligro tras más de 10 días de cuidados los cuidados pertinentes correspondientes para que así fuese en otro orden atención a lo que tiene mascota yo tengo una parrita que como mi hija Lucineris que me vi en una situación difícil con ella porque comenzó a presentar fiebre la llevé a varios veterinarios hasta que di con una que le diagnosticó un tipo de virus que es igual que el dengue pero para mí para mí porque dio negativo a ese virus que le da a los perros estuve leyendo una investigación científica que a los perros también le da el dengue si oigan esto o sea que a la mascota si usted ve a su mascota en estos días con algún tipo de fiebre ándele rápido porque le bajan la plaqueta por ejemplo Lucy tenía la plaqueta en el suelo el apetito se le fue no tenía fuerza temblores fiebre alta y yo estaba aquella Lucy o sea se me estaba secando y gracias a Dios le pusimos un tratamiento para perros porque a los perros no se le puede poner el mismo tratamiento de los humanos obviamente que no no puede hacer también principalmente a la mascota como los perritos que tenemos en nuestra casa le da dengue o sea que no solamente es nosotros sino también eso mira en otro orden Roberto hay que hablar sobre el tema Santiago Matías ¿otra vez? ¿otra vez? no hombre yo sé que lo hace por sonido pues ya no es que el problema de Santiago Matías no es Santiago Matías el problema somos nosotros que le damos notoriedad claro dejen el sombre tranquilo pero que él atentó con algo él se metió con algo ¿con qué ahora? tengo que decir ¿pero con qué? con el Señor Jesucristo tú no puedes utilizar no pero no mira vamos a dejar el tema pero déjame decir esto tú no puedes utilizar el nombre de Dios ni algo tan sagrado como la crucifixión del Señor Jesucristo por nosotros para Dios pero por eso que Santiago Matías es rico Pedro en las películas lo hacen cogen los padres eso es una eso es una una sátira eso es de muy mal gusto es mentira una sátira de muy mal gusto es el problema que a Santiago Matías lo quieren atacar lo quieren crucificar y él hizo que estaba crucificado y eso es lo que al fondo la gente dice lo que analiza dice oye porque lo están atacando pues joder así está Alfonso Alfonso tú primero revísate tú porque tú no has hecho nada por este país Alfonso tú lo que hablaste de este gobierno del gobierno pasado y de todos los políticos sin embargo cuando te dieron ahora el cargo como embajador en Los Ángeles te fuiste a vivir para allá cómodamente con todo y tú y tu cara de 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 no no tiene cara de yo no fui su cara de burdo y su mala palabra el primero que comenzó a decir mala palabra en los medios fuiste tú Alfonso y te pegaste diciendo mala palabra y supuestamente hablando lo que te da la gana entonces ahora tú quieres crucificar a Santiago Matías porque te dijo la verdad en tu cara con el tema de la ley de cine que nada más un grupito que se hizo rico con esa ley entre los que tú estás entonces el problema es que ustedes a Santiago Matías los que lo quieren atacar cuando le afecta a ustedes cuando te afecta a ti atacan a Santiago Santiago como no le debe a nadie Santiago como no depende de 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 político ni de gobierno porque Santiago vive de eso de contenido y ustedes cada día le dan más le dan más contenido entonces dejan a Santiago Matías que ahora que se crucificó está bien está bien esa es tu opinión pero está bien yo te la respeto espérate tú tienes que agarrar todas las películas que se hacen en Semana Santa que agarran a Jesucristo y lo ponen de tu forma no es lo mismo las películas de Semana Santa las que son verdaderamente con el motivo de la Semana Santa de contar lo que es el milagro de la crucifixión y la resurrección tienen como finalidad eso mismo que te acabo de decir contar esto de una de una u otra manera pero este señor lo está haciendo en una sátira como tú mismo lo has dicho y es una falta de respeto pero es una falta de respeto pero mira vamos a dejarlo ahí es que oye Videlqui es que tú agarras como Pablo Duarte hace sátira tú agarras cuando es una sátira y eso quiere decir que está bien no óyeme es que es que con eso no está bien hacer una sátira con una crucifixión como que el Jesucristo y lo están crucificando por Dios no solamente eso era una forma de crucificar de castigar a los ladrones a lo que comentaba el interior o sea pero después de que Jesucristo lo hizo cambió no 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 ese es el símbolo del amor de Jesucristo por los seres humanos fue el sacrificio y lo crucificaron en la cruz ahora bien hay que buscar históricamente si a ti por ejemplo ahora mismo si a ti te clavan si a ti te meten en un calabozo si a ti por ejemplo en Estados Unidos que hay estados que tienen la pena de muerte si tú vienes y simulas que la pena de muerte tú no estás haciendo nada ahora tú estás comparando una simulación de la pena de muerte que es algo terrenal con la crucifixión de Jesucristo no no es que una cosa es la crucifixión y crucificar a alguien y otra cosa es si él tú me busques video si yo no lo he visto ah pues te lo voy a mostrar pero si él dice que es Jesucristo tú ves ahí si yo te digo como hay gente que dice que son Jesucristo que son estos muchísimos que son cristianos que se vienen comparando con Jesucristo y utilizan la religión para hacerse rico también los criticamos rico con la fe tú ves eso si no lo eso si no lo dicen entonces que pasa ahora si si Santiago Matías si Santiago Matías utilizó el nombre de Jesucristo ahí yo te digo se comió los moscos ahí está la jodienda de 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 la zona colonial porque ha ofrecido cientos mil pesos señores él no es culpable de eso de que en nuestro país la juventud esté perdida esté jodida una parte la gran parte una parte no la gran parte no me generalices si porque no te estoy generalizando la gran parte porque tú te vas en esos barrios y es donde vive la mayoría de juventud que los políticos te han jodido la vida vamos a la pausa y luego a la pausa vamos con Iván Azcoyado también vía remoto señor director a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión no 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 Gracias.